Ir y venir, descanso y agite, fin y principio, con ustedes el verano, por fin, rajemos, solo por tres meses, sus personajes son todos, hola que tal, el bañero que vigila, las que vigilan al bañero, los paleteros, el que se hace milanesa, el que se come la milanesa, la de las cremas, el surfer, el que mete panza, tan musculoso, las olas, el viento, ay que frío, el del suéter, el del pozo, los que se aburren de la playa, los que van siempre, los hay equipo, el que pesca, el que no, los de la segunda quincena, los amores de verano, los torneos de verano, el ganador, Gloria, el maestro, las chicas, los inadaptados de siempre y Kirchner, Gloria para ellos, Gloria al verano. ¡Gracias!